Pelota al medio, se acomoda como para pegarle a Axel Juárez. La pelota vino picada para la izquierda, viene el primer defensa, centro al medio, el rebote, gol, Rius, gol, 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 de defensa y justicia en el arranque del juego, en el amanecer del partido. Ciro Rius establece la ventaja por el halcón de Varela, por Ciro Rius.